Esteca, marco y voy calculando, voy llevando Este zapatico va volteado, entonces no necesita que esté tan elaborado Y en la parte de atrás Le hacemos la forma como si llevara tacón Y aquí lo tenemos listo, este va en este lado Esto, tomamos el pegamento Lo vamos a pegar Al pantalón Voy a realizar el otro Son 12 gramos Si no los tiene completos, no pasa nada Una milésima de gramo no le va a quitar la forma Lo vamos a suavizar Voy a quitar el zapato de allí Porque esto lleva unos palillos Para poderlo sostener Aquí vamos a realizar el otro Suavizamos Aplanamos Y tratamos que quede del mismo tamaño Que el que hicimos primero Y volvemos a hacer la misma operación Con la esteca Vamos a marcar Como si fuesen las suelas Luego el tacón Y este va en este otro lado Lo pegamos Y aquí tienen los dos zapaticos Ahora Para que él se adhiera Bien ¿Qué vamos a hacer? Tomamos un palillo Y lo vamos a introducir Dando vueltas Ahí me estarán viendo bien ¿Sí? Y lo vamos a colocar En el pastel Lo vamos a humedecer un poquito En el centro Lo vamos a ir presionando Poco a poco Dándole vueltas Hasta que agarre El zapatico Y ahí lo tengo Le coloco un poquito De pegamento Y aquí ya tengo Los pies del niño Ahora ¿Qué vamos a hacer? Espero que les esté gustando Que lo vayan viendo bien Quiero realizarle Los ojos Primero le vamos a hacer Unas tiritas negras Que lleva De aquí hasta aquí Y aquí lleva Los ojos Aquí voy a utilizar El rodillo pequeño Estiro Estos dos aritos Que tiene este rodillo Es para que Tenga la misma medida Por todas partes Aquí voy a cortar Una tira Más o menos De Un centímetro Centímetro Y algo Esta tira La lleva Desde este extremo Hasta este otro extremo Voy a pegarla Y lo volteo La lleva ¡Gracias! ¡Gracias! Queda así Ahora sí, le vamos a hacer los ojitos ¿De qué nos vamos a valer para hacerle los ojos? Primero este son dos dos lentes gruesos en color gris voy a tomar un poquito de blanco y a ese blanco le voy a colocar un poquitín de negro un poquito nomás ¿Ven que es fácil se tiñe el fondant con un color y con otro? Si usted no tiene colorantes en gel o en gotas o en líquido y tiene fondant verde y fondant amarillo los une y va a sacar este otro color ya ni me acuerdo y si quiere sacar el el azul pues también o sea es cuestión de valerse de lo que uno tiene uniendo colores en fondant consigue los colores que usted desea pero eso sí, tiene que hacerlo muy poquito a poco el base este sí bastante y el color que quiere buscar de a poquito aquí tengo ya listo el color amarillo eh perdón yo estoy perdida el color gris aquí que vamos a hacer vamos a hacer unos círculos unas tiritas porque la base es blanca que son unos lentes ok bien vamos a montar el el pastel de una vez en la base para terminar la decoración aquí para eso voy a despegarlo lo levanto ya casi que cometí un error y lo monto de esta forma aquí ya lo termino de decorar y está está casi que terminamos lo primero que vamos a hacer es estirar el blanco para sacar los dos círculos de los lentes de los lentes me va a hacer falta un cortador más pequeño ¿verdad? como no tengo un cortador más pequeño me voy a valer de lo que tengo en la mano y aquí tengo porque quiero medir los lentes aquí acá ok esta es la tapa de los palillos y fíjense que me está sirviendo como herramienta corto los dos los dos lentes mido luego voy a estirar el gris porque voy a hacer la esfera que lo cubre lo que estoy haciendo es limpiar para que quede lo más liso posible y ahora sí voy a cortar esto va alrededor pero lo vamos a pegar directamente lo tengo que hacer de frente porque tengo que ver en qué posición va entonces ya lo volteo para que ustedes lo puedan mirar lo que estoy haciendo es colocar pegamento alrededor del del aro blanco para que se pueda pegar el gris ya se los voy a mostrar voy a pegar el otro extremo entonces lo que se va a hacer es que el gris la 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 Aquí ya lo formé Ahora le voy a hacer los tubitos que lleva aquí al lado Es el que va a tapar las uniones Son dos tubitos Que es como el que soporta la lente Hacemos un cono largo Y esto es, mis queridos amigos Esto es al cálculo Él no sobresale mucho Corto Mido Corto otro poquito Esta medida me va Y en el otro extremo Hago lo mismo Coloco el pegamento Y lo pego Ahora le vamos a hacer los ojitos Luego le vamos a hacer la boca Los brazos Y por último El banano Los ojitos son marrones Son dos peloticas Lleva después una negrita Y la luz que es blanca Tomamos Una porción pequeña La suavizamos La vamos a picar en dos La redondeamos Y aplanamos Medimos Siempre que lo hagamos Tenemos que medir Esta tiene mucho Vamos a quitarla un poquito Te colocamos El pegamento Ahora tomamos Un pedacito negro Se lo pegamos Luego le vamos a dar la luz Con un puntito blanco Esto no es sino una Pizca De blanco Nos valemos de un palillo Vamos a hacer y lo pegamos ya ahí tenemos los lentes de nuestro niño con sus ojos ahora vamos a picar la boca a montar la boca tomamos negro estiramos ¿qué vamos a hacer? chicos, escriban en el chat no veo que hayan escrito no me han hecho más preguntas están muy concentrados en lo que yo estoy haciendo con un cortador redondo con el que tenga vamos a cortar la forma de la boca este va aquí colocamos el pegamento colocamos el pegamento ahora le vamos a colocar la parte blanca aquí en el chat están diciendo que sí que sí les está gustando les gustaría aprender más que sí les gusta eso me agrada mucho que les guste lo que estamos haciendo es importante y bueno lo importante es que ustedes logren aprender que aprendan mucho ahora le vamos a colocar lo blanco igual pegamento y lo colocamos lleva también algo rojo que es la lengüita vamos a colocarle la lengüita tomamos un pedacito rojo es algo mínimo a ver yo creo que menos yo creo que yo hice algo mal aquí chicos voy a ver ¿cómo lo reparo? no creo que lo pueda reparar pero lo vamos a dejar así la lengüita la tiene aquí arriba a ver lo voy a mirar y voy a tratar de de cuadrarlo mejor porque de espalda me es muy difícil este trabajar ahora sí ahora sí lo tenemos vale le vamos a hacer los botones que lleva en el overol estos van por aquí tomamos un pedacito de negro hacemos dos bolitas tratando de que queden lo más lo más parecidas posible las medimos y las hundimos ahora le vamos a colocar el pegamento el pegamento con la esteca vamos a simular una costura una costura y ahí ya lo tenemos listo ahora voy a realizar los bracitos los brazos van en amarillo igual igual me voy a valer del peso para que los dos brazos me salgan del mismo tamaño primero voy a hacer uno peso para poder hacer el otro que me queden iguales hacer los brazos es muy sencillo ¿por qué? porque no es sino hacer un cono largo un tubito largo aquí creo que voy a sacar los dos voy a medir él llega más o menos aquí entonces ¿qué voy a hacer? doblo pico vuelvo a medir le voy a picar esta parte y a este igual guardamos el amarillo lo terminamos de pulir ahora ahora sí los tengo los dos iguales ahora le voy a hacer las manitos las manitos esas se hacen con el negro las manitos están como volteadas entonces vamos a tomar un pedacito calculamos más o menos que encaje con lo que es el brazo que voy a hacer voy a hacer como una pera invertida voy a aplanar un poco en este borde me ayudo con una tijera fina y voy a hacer y voy a hacer un corte y dos cortes que es el pulgar me ayudo con las estecas y con mis dedos para ir alisando todos los bordes te doy forma como si fuese un guante de esta manera aliso esto va así va pegadito aquí y aquí en esta parte lleva como si fuera un guante ¿saben? lo lleva por todo este borde entonces vamos a pesar cuánto nos pesa esta manito para sacar la otra manito esto nos pesa seis cincuenta y ocho entonces vamos a buscar seis cincuenta y ocho vale vale ahora sí ya lo tenemos listo hacemos lo mismo hacemos una pera aplanamos vamos a hacer como si fuera un guante y este vendría siendo la mano de adentro la mano izquierda y entonces esta sería la mano derecha cortamos sacamos el exceso alisamos y aquí tenemos las dos manitas del niño ahora le colocamos lo vamos a pegar le vamos a colocar como si tuviera un guante puesto y lo montamos en nuestra torta un guante así y pues lo vamos a dar y 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 Este va aquí de esta manera, lo presionamos. Montamos el otro, calculamos que estén al mismo nivel, presionamos. Corregimos las imperfecciones que veamos. Y aquí ya está quedando nuestro niño hermoso y precioso. Ahora vamos a elaborar el banano que lleva. Ahora, solamente tomamos un poco de amarillo y vamos a hacer un cono largo buscando que se parezca bastante a una banana. Alisamos bien. Más o menos nos tiene que quedar algo así. Y aquí, con la ayuda de las estecas, vamos a hacer las marcas que lleva la banana. Profundizamos un poquito para que marque bien. Le damos forma. Alisamos un poco en las puntas o en esta punta. Porque en esta parte lleva el casquito color marrón. Esto se debe realizar un día antes, por lo menos, para que tenga la forma. ¿Por qué? Porque yo lo hago y lo dejo secando de esta manera. Y, pues, al montarlo no se me va a caer. En este momento quizás no se me aguante. Porque está muy, muy, muy suave y se puede caer. Le hacemos con el marrón el casquito. Lo aplanamos. Ok, mire. Este banano tiene que ir así. Hacia adentro. De esta forma. Pero está bastante, bastante suave. Metemos un palillo. Para poderlo. Montar. Que se adhiera bien. Luego de que lo tengamos montado, es que le voy a colocar la pintura. Porque está muy fresco. Y si lo manipulo. Si lo pinto. Afuera. Pues, voy a manchar todo el pastel. Por eso es importante que cuando se van a hacer. Este tipo de figuras. Pues, se hagan un mínimo un día antes. Para que estén bien duritas. Bien secas. Y no se nos vaya a caer en el pastel. Entonces vamos a tomar. Pintura marrón. Tomamos un pincel. La vamos a humedecer un poco. Y le vamos a dar las manchas. Como si fuera una banana real. Pero les repito. Cuando se van a hacer este tipo. De decoraciones. Es preferible hacerlas. Un día antes. O varios días antes. Para que estén bien secas. El niño lleva una letra. Pegada en. Aquí lleva una letra. Entonces. Esto es un lápiz. Comestible. ¿Qué voy a hacer? Voy a dibujarla. Para no sobrecargarlo tanto. De. Este. De fondado. Esto si lo tengo que hacer bien para acá. Porque. Este. Si lo hago de espalda. No me va a salir jamás. No. 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 listo mis queridos alumnos amigas, amigos ya aquí tenemos listo nuestro niño espero que les haya gustado me haya comprendido lo suficiente puedan este elaborar, no digo un niño, muchísimos muchísimos otros modelos y que les saquen provecho oigo sus comentarios quiero escuchar, si les gustó si no les gustó este escríbanme porque ahora si les puedo responder rapidito las inquietudes que tengan aquí muchos están diciendo que si les gusta que si les gusta que les gustaría aprender que están están felices quieren aprender a hacer más diseños más figuras más pasteles bueno les voy a hablar algo que es sumamente importante hoy quiero darte la oportunidad de que puedas aprender mucho más sobre este bello arte hoy quiero expresarle primero primero a todos el agradecimiento y segundo si tú quieres aprender a elaborar un pastel desde cero esta es la oportunidad para que empieces como lo vas a hacer el día de hoy voy a abrir inscripciones para clases online esas clases online van a ser en dos bloques donde vas a aprender a elaborar desde el ponqué un ponqué esponjoso la ganache que yo utilizo para forrar mis pasteles el fondant desde cero y que han visto muchos buenos beneficios los quiero mucho este pastel quiero verlo realizado por muchos de ustedes quiero ver no este muchísimos otros pasteles así que anímate está bastante accesible el curso y no te vayas a perder esta oportunidad los que no te vayas amén me